Regresamos amigos del nuevo diario en la tarde y de inmediato vamos a conversar con nuestro invitado en la tarde de hoy y tenemos con nosotros al magistrado César René Peñaló Osuna, quien es ex juez de la corte penal en República Dominicana específicamente duró 18 años en San Cristóbal allí como juez. Bienvenido magistrado César René Peñaló Osuna al nuevo diario en la tarde. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad con el objetivo de referirme a la inconstitucionalidad de la propia Constitución y de las normas correspondientes al Tribunal Superior Electoral y del Tribunal Constitucional. En cuanto a lo primero, que es la parte inicial de esta entrevista, es necesario porque yo participé en el concurso pasado para los aspirantes a jueces del Tribunal Superior Electoral y allí sucedió algo sin precedentes. Yo pude demostrar la incapacidad cognitiva del Consejo Nacional de la Magistratura, exceptuando las dos magistradas, en virtud de que los demás no son magistrados y por ende no me sorprendió que desconocieran dónde estaba la inconstitucionalidad de la propia Constitución, que en síntesis fue entre los artículos 214 y 216 con relación a la competencia del Tribunal Superior Electoral de inmiscuirse en los asuntos relacionados con las organizaciones que participan en los eventos electorales. Y la otra parte corresponde a que el Tribunal Superior Electoral, hasta el momento en que yo hice esa denuncia con relación a la capacidad que se le otorgaba o competencia al Tribunal Superior Electoral, el adefesio de juzgar penalmente, usurpando la competencia absoluta del Poder Judicial, eso ha devenido una sentencia del Tribunal Constitucional, donde de manera definitiva se le prohíbe al Tribunal Superior Electoral conocer asuntos penales. Con relación a lo actual, que es lo del Tribunal Constitucional, se da lo mismo, lo que pasa es que esto es con relación ya al Tribunal Constitucional. Yo no quisiera abundar mucho y leerles, si es posible, los tres últimos artículos del reglamento que debe cumplir el Tribunal Constitucional con relación a su competencia jurisdiccional. Y en breve, son los artículos 41, 42, 43, que yo creo que de manera intimemática se puede instuir que la vigencia, reforma e imprecisiones del reglamento, en su capítulo 16, quedan a merced del propio Tribunal, del propio Tribunal. Una cosa incoherente, porque si realmente la reglamentación tiene oscuridad, aspectos que son irregulares, de por sí ya no es un reglamento confiable. Y es lo que yo digo, que en vez de un reglamento, una norma, a un tribunal de alta instancia, lo que debería haber son dos códigos. Un código que se corresponda cómo conocer los aspectos inconstitucionales que se presenta en cada caso. Y el otro, lo que es la garantía constitucional de un debido proceso constitucional. Serían dos textos para que definitivamente se acabe lo que ha venido sucediendo de que el Tribunal Constitucional tiene la prerrogativa que para nuestro entender es absolutamente absurda, de ser un tribunal con competencia de que sus sentencias son irrecurribles. Es decir, magistrado, que una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional es inapelable, no se puede recurrir... Y eso es un absurdo, por lo sencillo. La constitución nuestra no es solamente lo que nosotros entendemos que son principios y preceptos, sino que la misma constitución establece que el bloque de constitucionalidad, entiéndase, lo que no está en la constitución pero que tiene una varilla igual que la constitución, es lo que es realmente nuestra constitución. Entonces, si hay una sentencia del Tribunal Constitucional sin tomar en cuenta ese bloque de constitucionalidad, deviene que es ilegal porque se le niega una oportunidad a la otra parte de esa prerrogativa que tiene el bloque de constitucional, de garantizar los derechos fundamentales, que es el objetivo de la constitución dominicana. Bueno, entonces esos preceptos que establece el reglamento son inalterables, son inamovibles. Bueno, es que el reglamento tiene de inconstitucionalidad su contenido, precisamente porque si al final dice que si hay oscuridad, si hay irregularidades, etc., no puede el mismo tribunal darse la competencia de lo que fue realmente conocido por el Congreso. Es lo que yo digo, que ese tribunal es juez y parte. Y usted habló ahorita algo importante y es de los actores políticos que estaban convergiendo en la selección de los jueces del Tribunal Constitucional. ¿Por qué usted mencionaba que no deberían el tribunal en sí ser copartícipe del sistema político en la elección de los jueces? Fíjate, tú tienes que las siglas del Consejo Nacional de la Universidad son CNM, pero eso es ilegal. Su estructura no es eso, porque solamente hay dos magistradas y el resto no son. ¿Quiénes son esas dos magistradas? ¿Quiénes son las dos magistradas? La magistrada Miriam Germán y la magistrada, que es la secretaria del Consejo Nacional de la Magistratura. Después todos los que están ahí no deberían estar ahí en la escogencia de los jueces. No deberían estar ahí, pero legalmente están porque representan la parte política que constituye el Consejo Nacional de la Magistratura. Un absurdo, porque se le pide a los postulantes que no deben ser políticos. Entonces, hay una contrariedad, una contrariedad que es soluble, pero hay una contradictoriedad que no es soluble. Si se dice que no pueden ser políticos, ¿cómo es posible que haya una representación política que se toma, yo diría, la incompetencia cognitiva? No, porque ahí lo que hay es una representación no solamente política, sino de poderes del Estado. Por ejemplo, había representación del Poder Legislativo. Si tú te das cuenta, de los ocho integrantes, cinco son del Estado. Entonces, en la votación hay una situación... ¿Cuáles son esos cinco magistrados? Esos cinco del Estado a los que usted se refiere. Que tiene la Procuraduría. Sí. Los dos del... Del Congreso. Senado y Diputado. Senado y Diputado. Ajá. Y el de la Suprema Corte de Justicia, eso es el Estado. ¿Y el Presidente? El Presidente. Exacto, sí. Que el de la Suprema Corte de Justicia sea de paso. Ahí hubo una situación que no debió darse. Ahí se le negó a un postulante no concluir, le quitaron el derecho que la Constitución le da, en el sentido de que él señaló que ese Consejo Nacional de Mertura estaba constituido de manera ideal con la presencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia, que ha sido cuestionada y que además, yo también estoy de acuerdo, fue una escogencia irregular. ¿Irregular por qué? Porque si es condición que para postularse usted no puede ser de un partido, tiene que renunciar a eso, resultó y vino a ser que él lo hizo después que ya estaba postulando. Y entonces, debió ser excluido. Como por ejemplo, a mí se me excluyó en esta ocasión por legal. Eso es legal, que yo entiendo que es una contrariedad con lo que se quiere de un postulante. Un postulante como yo, que a los 78 años, hace dos años, demostré en el Consejo Nacional de Mertura que son ignorantes, exceptuando el presidente y las dos magistradas, de lo que es el derecho. O sea, es incongruente que gente que no sabe, le está preguntando a gente que más sabe. En esta ocasión, hubo un magistrado que para mí me representó, porque eso era lo que yo iba a demostrar allí sobre la inconstitucionalidad de aquello de la supremacía de la Constitución. La supremacía de la Constitución no puede ser tomada fuera del bloque de constitucionalidad, porque es inconstitucional. Entonces, la supremacía de siempre con el bloque de constitucionalidad. Claro. Magistrado, perdón. Para usted, para usted, ¿cuál sería entonces los que deberían, o quiénes serían los que deberían de componer el Consejo Nacional de la Magistratura? Mira, esto es una cuestión muy clara, como la tengo en la judicatura. Ahora, hablando de un Consejo Nacional de Magistratura, es lo ultra, en sapiencia de derecho. Ahí no puede haber ni un presidente, no puede haber ni ninguna de esas personas, excepto las dos magistradas, que le tengo el respeto personal y cognitivo extraordinario. Entonces, para que sea un Consejo Nacional de la Magistratura, todos los integrantes deben ser magistrados, pero no magistrados cualquiera, un magistrado jurisconsulto, que le sirve inclusive al Congreso para todo lo que sea necesario. En este país, el Congreso debía tener una comisión de jurisconsulto. ¿Por qué? Porque tantos representantes políticos en el Congreso que saben de derecho. Y, oye, es un cuerpo legislativo. Entonces, lo que yo he venido aquí a destacar es que es necesario cambiar este librito. Fíjate, es un librito que es la norma que rige el Tribunal Constitucional. Y el mismo librito dice al final que tiene errores, que tiene oscuridad. Pero de por sí es un libro que le da competencia al propio tribunal para incidir en lo que lo va a autorreglamentar. Y eso es ser juez y parte. Entonces, yo he propuesto, y estoy ya a mitad de camino, que debe existir dos códigos. Como en todas las instancias, todas las jurisprudencias, todas las jurisdicciones. Un código que determine que se conoce constitucionalmente como inconstitucionalidad. Y un código que debe obedecer a lo que manda la Constitución, el debido proceso. En esto se ha violentado el debido proceso. Ejemplo, que tienen la famosa sentencia declarada a parte de todo aquel que antes del 1929... 168.13. Entonces, ¿por qué es una sentencia que más tarde o más temprano tendrá que abrogarse? Y una pregunta, magistrado, ya que hemos estado en tema de constitucionalidad. Se aprobó un contrato con una ley retroactiva, que es el contrato de Averodon, que se supone que después del 2006, todas las renovaciones y todo lo que se constituye a partir del 2006 tiene que obedecer a esa ley 340-006. Ese contrato que se aprobó para renovarlo, se le creó una ley especial. ¿No choca con esa ley? Mira, el problema de interpretación de la ley en este país es que no hay una lógica jurídica dialéctica. ¿Qué quiero decirte con eso? En lo jurídico es inevitable la contrariedad y la contradictoriedad. Contrariedad son dos cosas que pueden coexistir. Por ejemplo, tú y yo estamos viviendo, pero al mismo tiempo estamos muriendo y eso no afecta a la existencia. Llega un momento en que uno luego se va, pero la contradictoriedad es que yo con 80 años o lo que tú tengas no está muerto. Entonces, en la misma concepción del derecho hay aspectos de interpretación que son contrarios. Por ejemplo, lo que yo dije con relación a la contrariedad entre el artículo 214 y 216, que en el 14 le da atribuciones para que juzgue lo que hacen las organizaciones políticas que inciden en las elecciones. Y en el otro le da libertad plena a las organizaciones. Entonces, si tiene libertad plena, usted no puede micuirse. Si un candidato no califica a nivel de Junta Central y Eterrá, será por aspectos morales y éticos. Pero ese candidato puede buscar lo que honestamente crea para llegar a conseguir su candidatura. Ahora, entonces, hay que respetar la ley de partidos. Tiene ese problema que se subsume a lo que dice el 214 y no puede ser. Últimamente, tú has visto que han tenido que corregir los procedimientos del proceso electoral. Precisamente por eso. Hasta darle oportunidad, porque usted no puede dominar una organización, tiene que ser libre. Ahora, debe cumplir con los preceptos morales y éticos de la ley. Entonces, lo que te quería decir, por último, es que en el derecho, y eso yo lo apliqué durante mis 18 años como juez, hay lo que se llama la interpretación jurídico-dialéctica. Te voy a poner un ejemplo. Si el homicidio te permite a ti, o a mí como juez, entre 10 y 20 años condenado. O bueno, pero ¿por qué yo tengo que ponerle 20? Si puede ser 10. Ah, ¿por qué tú no piensas que ese sujeto que está siendo juzgado fuera tú? ¿Qué tú quisieras los 10 años? Y no está violentando el derecho. Entonces, esa situación se ve de forma dialéctica, porque la dialéctica te permite ver las dos cosas, los positivos y los negativos. Y el derecho dominicano no se aplica así. El derecho dominicano se aplica con una lógica formal que te presta para una cosa y para la otra. Bueno, muchísimas gracias. En ese sentido, yo te puedo decir que con lo que tú me estabas preguntando, yo tendría que examinar lo que tú me estás diciendo, porque yo sigo que con la demostración de la cosa es que yo puedo opinar. Yo no te puedo decir hasta dónde eso es así. Bueno, muchísimas gracias, magistrado, por estar con nosotros en el nuevo diario. Estos minutos, una cátedra de derecho nos ha dado el magistrado aquí. Muy interesante, concluimos amigos, continúen con la programación de este canal.